la temporada ya está empezando gente con todo esto la temporada está prevista para el 2 de abril bueno la temporada 23 comenzará el 2 de abril a las 17 horas o sea que va a ser un viernes muy bien blizzard como siempre los viernes la gente trabaja los fines de semana no trabaja tiene descanso me parece bien como siempre va a ser a las nueve de la noche con la cambio horario justo después de nuestra próxima actualización de diablo 3 así que bueno los cambios a la tabla de posiciones modificaciones objetos legendarios y demás esta va a ser la temporada 23 te va a dar algunos tramos te va a dar un portarretrato el estapet y bueno y esta armadura y algunas cositas más como siempre de conquista y los premios van a ser de la temporada pasado de hace 70 temporadas atrás cuál es la temática de la temporada nueva gormac lindon e irena han estado estudiando y observando los refales para aprender de los mejores cómo conquistar la oscuridad ahora los discípulos de santuario están listos para tomar su lugar entre las leyendas equipar objetos grandiosos y hacer emanar su poder interior para ayudar en la lucha contra los abirnos del infierno la temporada 23 presenta nuestro nuevo rediseño del sistema de seguidores que ya lo habíamos dicho que ahora vamos a poder equipar a los seguidores con un total de vamos a tener 14 casillas de objetos diferentes que van a incluir reliquias seguidores el mombreras peto guantes brazales dos anillos cuyo pantalones botas y un arma de mano principal y una secundaria así que vamos a poder equiparlo completamente la temporada 23 también presenta la nueva función emanar para los seguidores que le va a permitir a los jugadores obtener el efecto de ciertos poderes legendarios y bonificaciones de conjunto en equiparlo con un seguidor contratado vuelvan a ser las recompensas grandes recompensas y vamos a tener por jugar diablo 3 va a ser que a partir de la temporada 17 volvimos a representar recompensas anteriores disponibles para los jugadores que no había podido tener la primera vez en la temporada 23 esto significa que alguna recompensa de la temporada 11 regresará o pasta frisa premios de la temporada 11 por dios mío basta basta blizzard basta dios mío eh mira que uno quiere no quiera no 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 basta porque me va a agarrar un paro cardíaco los coleccionistas de mascotas estarán complacidos de ver el regreso del dragón esmeralda y además de las casillas para botas y pantalones del exclusivo conjunto de conquistadores que estarán disponibles para los tratos del trago del tesoro sin embargo sabemos que es motivante apuntar algo nuevo si has participado en temporadas anteriores seguiremos proporcionando nuevas recompensas del fin de la travesía como presentamos en la temporada 17 con dos nuevas recompensas cosméticas la mascota de cría lacuny y un retrato de tabla de picar bueno pero estamos hablando de un retrato y una mascota de cría lacuny qué sé yo está buena la mascotita pero el premio principal es como una mascota de cría lacuny y un retrato que es de la tabla de picar que es algo que tiene que ver con el carnicero qué sé yo a sacar la mascota gente esta es nuestra motivación de diablo 3 bueno recompensa la travesía de temporada si has estado asesinando demonios con esmer últimamente y has alcanzado el nivel conquistador en todas las travesías de temporada seguramente ya tendrás algunas pestañas de arcon extra obtendrás una pestaña adicional cada temporada al completar el nivel conquistador hasta un máximo de 5 llenas de metal matar a la bestia de asalto romper asedios en nivel 70 en dificultad tormento 10 en menos de 30 segundos el dinero va y viene matar a ruin en dificultad tormento 10 los tragos del tesoro fuera de las fisuras nefalen a veces habría portales al dominio de ruin la bóveda un poquito más alcanzar el nivel 60 de la fisura superior en solitario cuatro minutos para saber el mundo completar una fisura nefal en el nivel 70 en dificultad tormento 10 en cuatro minutos en gemados mejorar tres gemas legendarias a nivel 55 sólo sé ganar completar dos conquistas de esta temporada conquistas de temporada hablando de conquistas también vamos a rotarlas adorar recolectar mucho oro lo más rápido posible vas a estar listo con avaricia y codicia ejecución ligera máxima velocidad será servirán a tus fines quieres matar cosas y hacerlo más rápido modo jefe y un modo de distancia son perfectos para ti divinidad de corazón de león también hacen su regreso si las fisuras superiores desafiantes son más tu estilo por último si te entusiasma demostrar tu maestría diversos conjuntos de clase dominio total y dominio implacable también van a regresar vamos con el obsequio de edric los conjuntos de clase acuérdense que si nosotros completamos el diario como siempre como viene siendo las últimos años en diablo de temporada si completar las misiones de diario te van a del obsequio de edric donde vas a tener el conjunto de clase para que puedas usar y la mayoría de las veces es el que se usa de temporada y solamente haciendo el diario ya tiene el set con el que vas a matar y pegar hasta la mayoría del juego sí y bueno obviamente no eso te ve este da un impulso obviamente que están los ítems los primales y demás que tener el juego para que pueda seguir mejora que vamos a tener que van a ser los premios de obsequio de edric en esta temporada el mod que va a tener las vestiduras de mil tormentas el cazador de demonios la esencia corrompida el guerrero divino va a tener el legado de luma el arcanista va a tener los elementos de tal rayá el bárbaro la ira de páramos el santero el arnés de diente a vernos y el ingromante huesos de raro como ya sabemos ya las hemos leído las notas de parche todos los cambios que van a ver y demás ya los hemos visto pero bueno acá son todos los cambios que hemos tenido corrección de errores y demás no vale mucho la pena leer sinceramente acá está la página pueden leerlos ustedes mismos esos cambios que van a ver son los cambios que ya quedan para esta temporada si tampoco hace tan hipócrita y nada de más ustedes sabemos que lo que hemos jugado diablo 3 del 2011 que yo porque digo 2011 si el juego salió en 2012 porque estoy en la beta juega alfa la beta y vengo jugando toda la putísima vida en diablo 3 debo tener más horas que no sé que ya he dejado algún tiempo y he retomado pero sigue siendo lo mismo de siempre ya estoy cansado igual voy a jugar esta temporada el 2 de abril así que los que quieran jugar en grupo conmigo van a poder jugar conmigo mi misión esta temporada va a ser entrar al top 200 o top 150 de américa así como siempre como hice la anterior temporada y jugarla con ustedes pero bueno este es el rediseño del sistema de seguidores que nos dice si va a ser de forma permanente lo vamos a tener de ahora en más va a quedar siempre va a quedar siempre cuáles son los poderes legendarios que podemos tener o que puede obtener con la función de emanar el seguidor en la siguiente corona dañada hombreras buscadoras le cubre hombros de esa cara piel aurea guardamuñecas custerianos brazales de némesis guanteletes de gladiador guantes de alabanza trampa energética de nobu vidrio vital de rakov sortija de la avaricia llama de crede sabor del tiempo viaje del sabio o sea teniendo la bonificación de las tres piezas y destino de caída y bonificación por las tres piezas las habilidades de los seguidores han sido modificadas para implementar mejoras y renovaciones echarle un vistazo a la actualización completa la salida de los seguidores cuáles son las mejoras así vamos a realizar las mejoras es que la gran una nueva habilidad que se llama el velo de la noche que lanza una nube que cubre un área de 20 yardas y que dura entre 2 y 4 segundos según la destreza ese es el cambio que le dieron a esta habilidad el velo de la noche por ahora fue el único cambio que tuvo fue la habilidad el truján lo demás sigue todo igual si o agregaron nuevas habilidades tanto al armetista como al templario esto ya lo habíamos visto y está subido el vídeo a youtube que es el cambio que hicieron la tabla de posiciones en solitario que ahora la tabla de posiciones en solitario de fisuras superiores contienen filtros adicionales cuáles son estos filtros son siete filtros que nos va a dar por clase y son con conjunto de clases sin conjunto de clases y el general que es el filtro predeterminado y acá está en todas las actualizaciones generales se solucionó un problema con la versión previa sella y grabado que potencia de efectos inesperados se soluciona un problema con las habilidades para burlar a la muerte los seguidores se le soluciona el problema y causar que tempré dejar de seguir al jugador y se soluciona la contestación de ejército personal resurrección que no persistía con la bonificación por cuatro piezas de rama eso es todo gente el 2 de abril vamos a estar obviamente bajó con el demo seguramente con esencia corrompida y bueno a tratar de estar en lo más seguro seguramente juegue con dan y con la gente que quiere hacer parte conmigo están invitados vamos a traigar de un rato tengo ganas de traigardear de estar muy traigar de estar modo otaku viendo anime que así que bueno la gente a darle con toda esta temporada que voy a jugar obviamente el primer día o el segundo día hecho no